Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Vibra en las Mañanas Vibra en las Mañanas Vibra en las Mañanas Hoy es viernes, es viernes sabroso, es viernes 23 de julio. Como todas las mañanas estamos felices de acompañarnos aquí en Vibra en las Mañanas. Y lo que quiero decirles es que ya pueden encontrar en Vibra.co y hoy también tenemos fragmentos de nuestra charla sobre el sentido de la vida. Y una de las cosas es que explicaba Aralia como según la interpretación de Nietzsche, de todo lo que él decía de la filosofía o de, bueno, de muchos filósofos y personas que nombró. Muchas veces el sentido de la vida tiene sentido independientemente de lo de los demás. Es decir, yo quiero hacer una cena con pollo, con Yao, no sé qué. Yo tengo muchas expectativas y yo quiero compartir con ellos. Cuando llego me doy cuenta que ellos están metidos todo el tiempo en el celular y entonces empiezo a decir, ah, esta cena no tiene sentido, esto no tenía ningún sentido. Sí, para mí como la construí tenía sentido. Yo puedo decir, no estoy bien aquí, no estoy... Pero se la tiraron. No, para mí sigue siendo el sentido de encontrarme con la gente y puedo empezar a intentarlo en vez de pensar que las cosas fracasan porque no salen como yo espero. Sino que dentro de lo que yo quiero hacer, al final para mí tiene un sentido la vida. Ah, o sea que te va a tocar admirarlos en el celular toda la noche en la cena. No, me puedo retirar. Lo que pasa a uno de hombre cuando uno va a una cita y dice, ah, la voy a besar y ve que ya no lo quiere besar a uno y uno, ah, no me beso, admira. En tus oídos vibran las mañanas. Ayer que estábamos hablando de cosas que no le rinden, hay una opinión que nos llamó la atención y hoy queremos retomar. Una de las opiniones decía que no le rendía cuando salía con personas y estas salían espantadas. Entonces decía, no sé qué hago mal, pero todos salen espantados. Entonces ahí empieza esta preocupación de entrar a revisar de quién es la culpa o qué es lo que está pasando o qué está haciendo mal. Por ejemplo, ayer también Nata decía que no le rendían los novios, pero era que aparecían con una diferencia de tiempo larga. Sí, pero yo creo que me identifico con la oyente. Es como que uno llega y les presenta las intenciones y salen corriendo. A mí me gustaría entender qué hace que una persona atraiga y que otra persona como que no atraiga tanto. Yo creo que el tema entre Nata y yo, por ejemplo, es que Nata no está casada y yo sí. Y entonces quiere ver a los casados. O sea que cuando uno está solo y me pasaba a mí sola, como que no sé, como que algo se junta para que no. En cambio, cuando uno está comprometido, ahí sí llegan todas las posibilidades del mundo. Claro. Carajo. ¿No? ¿Será? No, mientras uno hable con esa teoría. Ay, sí, vamos a disfrutar, eso fresco, caso de hecho. No, eso. Ahí como que lo aceptan a uno. Que Nata llega y presenta que... Mira, me gustas mucho, salgamos, ahí es cuando se van. Pero es que no sé, ¿saben qué? Creo que la vida le pone a uno lo que no quiere. Por ejemplo, yo siempre quise como Nata así tener varios novios y eso, varios amiguitos y tú eras re care novia, pero re care novia. O sea, salía con alguien a la esquina y quiere ser mi novia y yo, ¿pero por qué? No, 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 no etiquetemos esto. Puede haber muchas cosas, pero es que no sé las credenciales de Nata si las presenta, por ejemplo, antes de besar o después de un beso. No, después de besar, no, tampoco. O eso, después de unas tres, cuatro citas, yo digo, este man de verdad me gusta, quiero salir con él. Con el beso, con el beso y la conversación. Después de cuatro citas, sí, incluso después de haber estado íntimamente y uno dice, venga, este man, me encanta, vamos a salir con él. ¿Y entonces las credenciales cómo son? Oh, ¿cuáles credenciales? Es que yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui a un bar, me presentaron a una mujer y estaba chévere, yo dije, ve, ¿qué nota? ¿Qué nota? Y entonces hubo eso, ¿cierto? Y en la semana siguiente, ella me mandó un mensaje por ahí de cuatro párrafos, como cuando estábamos en el colegio contándome que le gustaba. En verdad siento que esto puede ir largo. Y yo... ¿Yo? ¿Sago corriendo? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Ella te está diciendo lo que sé en por nada. Pero si apenas llevamos una semana, ¿no? No sé. ¿Saben por qué yo salgo corriendo? No por nada malo. Porque estoy viendo que la persona es muy compleja. Y a mí no me gustan las personas complejas. No es compleja. Es súper compleja. Si te escribo un párrafo, pero un párrafo de me gustas, quiero no sé qué, pienso esto, de más de cinco líneas, a la semana de salir. A la semana. El problema no es ella, creo yo. El problema es que se lo mandó a Maxi, que no es como ella. Pero si ella encuentra un yo, una yo, va a recibir ese párrafo divinamente y vamos a empezar a salir. La poseyó el espíritu del compromiso. Cada mañana tu corazón no late, vibra. Nata nos va a hablar de Rating y ustedes, a través de nuestro WhatsApp de Vívera, 316-645-1729, nos pueden contar si están conectados con alguna novela, algún reality, qué les ha gustado, qué no les ha gustado tanto. Mientras que Nata nos habla de Rating. Rating, bueno, Rating para el día de hoy, tercer lugar para Pedro el Escamoso con 8.6. Segundo lugar para La Reina del Flow 2 con 10.7, que esta semanita, pues, Pita y Vane se separaron. Pita, pues, se va a viajar, se va a otro lugar y, pues, Vane no quiere irse por Charlie. Y por ahí siguen pasando cositas con Charlie y Jamie. ¿Charlie? En primer lugar, La Voz Kids, que se estrenó esta semana, entró en 13.9. Ay, yo debo confesar que a mí me encanta, se me eriza la piel, me hacen llorar, hay unos niños divinos. De hecho, una de las presentaciones que más marcó esta semana fue la de Shiret, que fue una niña que cantó una canción de Paola Jara, así que escuchemos un poquito cuando ella empieza a llorar en medio de la canción, porque se le voltearon los jurados. Y otra fue María Liz, que es hermosa, tiene, 11 años y toca 11 instrumentos, de hecho, tiene su propia escuelita de música al frente de su casa y les enseña a los niños de su barrio a tocar instrumentos. Ella también pasó y pasó a presentarse con su acordeón, divina, a mí me encanta La Voz Kids. Yo de esto debo decir algo, debo decir que estos dos días, accidentalmente como que empezó a canalear, llegó a La Voz Kids, debo decir que al jurado le creó totalmente. Es decir, como hablábamos... Claro, qué buen jurado esta vez. Está Jesús de Reik, el vocalista de Reik, que este man la tiene clarísima, obviamente gran artista. Está Natalia Jiménez, de La Quinta Estación. ¡Qué tremendo! Otra mujer que... Sí, tremendo. Y está, por supuesto, el máster, pues está Andrés Cepeda, que la tiene clarísima también. Pero lo que yo debo decir es que, pues, yo lo que he visto, ningún niño pierde Nata. Por ahora no. Al principio. Siempre ha pasado que la primera semanita como que pasan todos, ya yo creo que la próxima semana van a empezar a descartar. Y al final llegan unos súper tesos y ya como no tienen cupos, yo lo que veo es que los niños no saben quién es Natalia Jiménez, entonces todos los niños van... Andrés Cepeda, yo quiero... ¿Quién es usted, señora? No, Maxito, pero mire que... No, se le ha vuelto a Bartó a Natalia. Además, puede que se le voltea. Hay muchos niños que he visto que cuando les preguntan con quién se va, empiezan a cantar un pedacito de una canción de Natalia Jiménez. Incluso he visto muchos niños cantando una canción, les voy a ser sincero, una canción de Natalia Jiménez, que yo no tenía en el radar. Y cuando vi que tantos niños la estaban cantando, la estaba cantando mi sobrina chiquita, me tocó ir a buscarla porque... Póngala, muésela. Ya les digo, miras que Natalia Jiménez, Natalia Jiménez, ya les digo cómo se llama. Sí, y por otro lado, recomendación de la plataforma Netflix, que por estos días anda como muy famosita, está en tendencia, se llama Sexo Slash Vida, es una serie que... Ay, me la he recomendado, Tormentitos. Exacto, y habla como de una chica y su mirada hacia todo el ambiente sexual, como no desde el patriarcado, sino como desde los deseos que realmente quiere hacer realidad la mujer en el sexo. Entonces está muy, muy en tendencia, pues ya es esposa, se enfrenta a su rol de esposa y de madre, pero ante sus deseos sexuales. ¿Esta es la canción de Natalia Jiménez, Poyito? Creo en ti, sí. Uy, Poyito, es muy buena, tenemos que ponerla ahorita completa, es muy buena. La cantan, Karencita, y los niños la cantan, pero la locura. Es que creo que salió en una película, ¿no? Estás escuchando Vibra en las Mañanas. A mí me gusta mucho la voz, Kids. Solamente me he visto siempre la parte de las audiciones. Pero me cansa, me desespera que empiecen con su chidadera. Hombre, van es a cantar, no a chillar para dar lástima. El que canta, canta. Pero ahí con unas historias lastimeras, no. Y esta temporada hay chinitos que cantan muy bonito, cantan muy bien. Eso me tiene una chada de 8 o 9. Y Cammy, un beso, los quiero. Yo estoy de acuerdo con ella. No sé cuándo es Cammy, capaz de ella. Hola, mi Cammy, te extraño. Claro, siempre sé. Yo sé que lloran, pero es que ellos se emocionan. No, pero Nata, a mí a veces me parece que el nivel... O sea, aunque lo que pasa yo lo entiendo, porque a nosotros los colombianos nos gusta el drama. Pero, por ejemplo, yo anoche miraba, y era primero la tragedia, la lágrima, la historia súper difícil. Pero yo sé que si no existiera lágrima, sería un programa muy plano. O sea, porque sería solo de talento, que para mí es la idea. Pero sí me parece que a veces es necesario mostrar... Perdón que lo diga, pero es necesario mostrar la miseria de... Pero no muestran la miseria. Nada, está, eso es mostrar la miseria. ¿Cuánto sí? Ayer vi uno que me parecía innecesario mostrar que era un niño que vivía en la calle, que era emigrante. O sea, hay cosas que me parece que para el programa sobran. La verdad, sobran. Y ayer, anoche, por ejemplo, que me lo vi casi todo, eran lágrimas justificadas en el tema de el niño, la tragedia. La pregunta me era cuántos alcanzaron a cantar, porque es que uno ve en una hora y en media hora se toman 20 minutos para el drama. Después suben al niño y... ¿Seis, siete niños por ahí? Seis. No sé por qué a la gente le gusta tanto el drama. Por ejemplo, esa serie que me gustó de Maxito, de Netflix, del cuerpo humano, está súper chévere cuando uno entiende todo el tema de... Menos el drama. Exacto. Y tienen que meterle un drama súper exagerado y está súper bien la explicación de cómo funcionan los nervios y todo. Pero es como, si no hay lágrima, no vendo. Cierto, ese drama falta. Eso. Sí, sí. Ese drama sobra. En ese caso del cuerpo humano, pues... No, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Todos los reales tienen una gota de dos minuticos de drama antes del casting, pero no 15. Yo digo que por eso es que le meten drama, porque me imagino que como nata es más la cantidad de personas que les llama la atención si ven lágrima y ven drama que los que decimos... O sea, yo soy feliz, por ejemplo, en la parte en la que el niño empieza a cantar y saber si se le van a girar o no. A mí, para mí el drama ahí está perfecto, pero a mí me da una pereza cuando le meten la... Y me da rabia, la verdad, cuando empiezan a contar la historia, no, es que a este niño le pasó esto, me han dicho... Pero no, no se demoran mucho. Ay, ya, déjenla criticar. Yo lo que estoy es como triste, porque desde la última vez que hicieron un Factor X normal, sin niños, han pasado 20 años y yo quería ir, ahora solo un delirio. Al aire, de las mañanas. Bueno, hablemos hoy que estamos hablando de usted porque no le excluyen las relaciones y usted ya dijo, ah, tocó soltero o tocó soltera. No, no tocó. Pues, ¿cómo sabemos, Karencita, qué tan soltero o tan soltera está ella? Sí, ¿qué tan solteros son ustedes o qué tanto tienden a estar acompañados? Por ejemplo, ¿ustedes disfrutan conocer a otras personas, sí o no? Depende quién. Sí. Yo creo que sí. Yo antes no, pero ahora como que tengo más disposición a conocer a otras personas. De acuerdo. Sí. Antes como que era, ay, qué mamera, pero ahora me parece interesante. Sí, a mí también. ¿Eres más un seguidor o un líder? ¿Eres más un seguidor que un líder, sí o no? No, yo no soy más seguidora, soy más competida. A veces soy líder, depende de la persona. Ay, no sé, va a sonar feo, pero si la persona se deja, soy líder. Y si siento que la persona con la que estoy está como en un rango más arriba, pues soy seguidora. Sí, se deja mangunear. Sí, yo estoy de acuerdo con Nata. Yo soy muy, Dios me lleve, Dios me traiga. Pero donde vea que no hay líder, me toca, voy y cojo el timón ya. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, sí, creí. ¿Eres más emocional que lógico? Sí, emocional que lógico, sí. Sí, sí. Emocional que... Trató de ser lógica, pero no sé. Creo que soy más emocional. No, no, yo soy solo lógica. Soy solo lógica. Ay, Maxito, solo lógica no existe. ¿No? ¿Te sientes más relajado cuando estás solo? Uy, sí, obvio. Sí, claro. Yo me siento súper relajada. Sí, pero por supuesto. A veces triste. ¿Triste? Hay que pensar de Nata mirando por la ventana. ¿Te consideras? Sí, estoy mirando por la ventana y está lloviendo. Caminando por el centro. Entonces, la respuesta es no, Nata. Chutando una lata en el centro. La respuesta es no. ¿Te consideras una persona aventurera en la comida? Uy, yo me considero medio aventurera en la comida. No, no, no. Yo sí. Sí, yo también. Uy, fallita estaba haciendo el rematch. O sea, ¿qué voy a salir? ¿Qué quiero hacer si soy súper soltera? Me preocupa. Pero un momento, aventurero no es que se vaya a comer sancocho por allá a un pueblo. Es que coma cosas raras. No, Másito, aventurero es que no prueba. Que a uno también le gusta probar nuevas cosas, nuevos platos, cosas diferentes. A ver, esto aquí sabe. ¿En general eres una persona optimista? No. No, ya no. ¿No? Soy más bien pesimista. Perdí la fe en la humanidad. Esta especie no va a durar otros 150 años más. Lo lamento. ¿Sí? Sí. Más o menos nosotros. ¿Crees que la mayoría de personas tiene buenas intenciones? Sí. No. Claro que sí. La mayoría tienen malas intenciones. Pero ¿por qué? Ay, no. La gente es mala, Karen. Los buenos somos más. La gente es mala. Claro que me ha tocado, sigo creyendo en la gente. Bueno, yo digo que la gente sea mala ni buena, pero que la gente ha empezado a funcionar por intereses particulares. Claro, siempre está pensando en sí mismo. No que la hagas mala, pero que la generan con poca disposición ante los demás. Es decir, si pienso solo en mí, pues obviamente no me importa que los demás se jodan. Y si uno está al otro lado, pues sí lo afecta a uno. ¿Te gustan más los perros que los gatos? Ay, perdón, sigue. Perdón, termina, Maxito. No. No, no, no. Oye, me gustan los perros, Karencita. Me gustan más los perros. Sí. Gracias, Maxito, perdón. Karencita, ¿te gustan más los perros o los gatos? Ninguno. Pero no, Karen, me te pregunto. Sí, si te toca escoger. O sea, estás ahí de un sitio y dices, ¿quiere vivir en esta casa con un perro o en esta casa con un gato? Un gato, un gato, hijo de pucha, qué difícil, voy a llorar. Hay algo que quiero compartirles a ustedes que a mí me parece interesante y es que desde ayer hemos estado hablando, realmente desde el miércoles les he estado contando a ustedes la preocupación que tiene la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Salud de Colombia, porque resulta que el alegato de hace unos meses de nosotros los colombianos, y yo me incluyo ahí, debo confesarlo, era, ¡no! Eso de la vacunación aquí en Colombia, ¿cuándo nos va a tocar? Eso va a estar jodido. Y yo digo, pues, que al César, lo que es del César, y sí debo confesarles que, en mi caso, debo confesarles que me he dado cuenta que el proceso de vacunación ha estado... Ha sido mucho más rápido de lo que esperábamos. Claro, atropellado, atropellado, Karencita, por muchos temas de organización, pero ha estado mucho más rápido. Yo no le tenía fe a que a mitad de este año estuviéramos ya en la etapa de los 30 años. La verdad, no le tenía fe. O sea, debo confesarlo, no le tenía, me ha sorprendido este tema, pero ahora lo que sorprende es que hay vacunas disponibles, pero la gente no está yendo a vacunarse. Entonces, ¿qué es lo que dicen en los puntos de vacunación? Dicen, hay vacunas acá y le toca literalmente salir a las enfermeras para invitar a la gente a que se vacune. Hay incluso un porcentaje muy alto, que es el que le preocupa al Ministerio de Salud, personas mayores de 50 años que no se quieren vacunar. Y ayer, fuera de chiste, pues, teníamos una abuelita que se consiguió, Max. Dorita. ¿De dónde nace tantos mitos y tanta desinformación en torno a las personas que dicen no me quiero vacunar? Y pues se convierte también en un riesgo de salud pública súper delicado. Se están haciendo ya muchas estrategias para el tema de vacunación. Y también hay que decir que nos llamó la atención porque ayer resulta que salió una publicación que a mí me pareció súper interesante. Es de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Salud en su cuenta de Instagram, digamos que escribió una letra o un texto metiéndole un poco de ritmo. ¿Ustedes se acuerdan de la canción del Príncipe del Rap? ¿El Príncipe del Rap? Sí, no. ¿Cuál era? No me acuerdo. Y esta es mi historia, pongan atención, que era la presentación de Will Smith, del Príncipe del Rap. Entonces resulta que los de la Secretaría Distrital de Salud hicieron una canción en la que prácticamente con esta composición y esta parodia invitan a la gente a que se vacune. O sea, yo tampoco me imaginé que en Colombia fuéramos a llegar al nivel de Estados Unidos de rogarle a la gente y de mirar cómo hacemos que la gente se vacune. O sea, me parece increíble esto. Entonces nosotros cogimos la letra de esa canción y contratamos a un rapero para que hiciera o interpretara esta canción. ¿DJ Yello? ¿DJ Yello? ¿DJ Yello? Yello, sí. Y esta es la canción que hace DJ Yello invitando a que se vacune. Escuchen a DJ Yello, por favor. Y este es el cuento, pongan atención, de cómo un pinchazo me protegió. Al COVID le gané lo que yo nunca pensé, porque fui a vacunarme hasta Usaken. ¿Qué pasa? Hasta Usaken. Yo fui. En Santa Librada yo nací, crecí, ni siquiera el COVID lo veía venir. Luego llegó ese virus de la nada y nos tocó encerrarnos en casa. Luego las variantes, yo no sé por qué, causaron estragos y me paniqué. Mi mami vacunada, muy seria, me dijo. ¿Te vas a vacunarte ahora mismo, Usaken? Pedí un taxi y al subirme noté que tenía tapabocas y ofrecía gel. Me dio tranquilidad y por eso abordé. Y me dije a mí mismo, casi llegué a Usaken. Llegué a un puesto de vacuna de lo más elegante. Y le dije a la enfermera, todos son inmunizantes. Mirando mi brazo, finalmente pensé, ahora sí mi vida voy a proteger. ¡Ay! Proteger. Ahí está el rap de... ¿Cómo se llama el DJ, Maxito? Yeyo. Yeyo, DJ Yeyo. Invitante a la vacunación. Increíble. Pero es el DJ, el cantante es David. No, es DJ Yeyo, Max. Claro. Ah, es DJ Yeyo. Increíble, tremendo. Muy buena estrategia. A veces la nueva generación va y se vacuna. Y ¿saben qué? Dicen que las viejitas son las perecosas. Pero yo he conocido más de un contemporáneo y más joven que no quiere por mitos más bobos que los de las abuelas. Sí. Claro, claro. Además que también, ustedes saben que también cuando nos guardaron de nosotros, ayer hablábamos por interno unos mitos que salieron cuando nos mandaron el año pasado a cuarentena. Yo una vez me subía a un taxi y el taxi dijo, ¿sabe por qué nos metieron en cuarentena? Porque están instalando las antenas 5G. Para que el chip que nos instalen les quede más fácil localizarlo. No lo puedo creer. Y llora. De verdad, por eso nos guardaron. No lo puedo creer. Gracias. Es que además, imagínate. Pero igual tengo prendida la ubicación en mi celular. No. Ya que. Cada mañana tu corazón no late. Vibra. Su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz. ¡Vibra, pues! ¡Vibra, pues! ¡Vibra, pues! ¡Vibra, pues! Damas y caballeros, con ustedes, David Rodríguez. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Bienvenidos al Ciebra Cuest de Tierra! ¡Aplausos! ¡Les traemos en esta dublada, pero hermosa mañana a nuestros invitados! ¡Los concursantes para hoy! ¡Buenadurne! ¡Hoy cada concursante, pues tiene un representante! ¡Vamos a ver, Karen Mireya, a quien está representando! ¡Tarán! Hola, amigos de Vibra, mi nombre es Karen. Quiero que me representen en el concurso Karencita. Mi corazón no late, Vibra. ¡Eso! Vamos a hacer, ella y yo, vamos a hacer como el futbolista, Cacá, Cacá. Cacá, Cacá. No, Cacá, Cacá. ¡Cacá, Cacá! ¡Vamos a ver! Y si fuera Karen y Gabriel, ¿cómo sería? ¡Cacá, Cacá! ¿Quién quiere estar representado por Natacha Gavacón? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me gustaría que me representara Natali. Mi corazón no late, Vibra. Mi nombre es Wilson. ¡Wilson! 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 ¡Vamos, Wilson! Y para completar esta presentación y representantes, está la nota de voz que quiere que sea Maximiliano Milford, su representante. Hola, buenos días. Me gustaría que me representara Max. ¡Chimba más! ¡Qué chimba más! ¡Chimba más! Mi corazón no late, Vibra. Mi nombre es Harold. 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 Hablemos de lo que les interesa a ustedes. Harold. Los premios y nuestra bodega. ¡Wilson! ¡Los premios! ¡Los premios! Pollito, esta semana, como el presentador, los premios son Pollito, un combo de Pollo para que vayan a disfrutar. ¡Pollito! Atención, porque el día de hoy, nuestro concurso es de rapidez mental. Ay, tu madre, eso yo no tengo, yo no tengo rapidez. La o el que primero diga su nombre es porque sabe la respuesta. ¡Chimba más! ¿Preparados? Niño. Esto dice... Creo que sí. Así. Ah, bueno. Si le doy la palabra y se equivocó, pasamos a un siguiente pregunta. ¡A Colombia! Es uno de los países reconocidos por la mayor cantidad de días vestidos. Pero la primera pregunta es... ¿Qué se celebra el 5 de julio? ¡A Colombia! ¡A Colombia! ¿No era el 20? ¿4? ¿5 de julio? ¡5 de julio! Que uno va a Neida. Que uno va a Neida, al San Juan, San Pedro. ¡Max! Max sigue la palabra. Max. Gracias, moderno. ¡Chimba Max! El día de San José. San José. ¡El día de San José! ¡Karen, Karen, Karen! ¡Eso es! ¡Inco! ¡Ay, no! ¡Chimba Max! ¡Ay, no! ¡Sí! 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 ¡San Pedro y San Pablo! ¡Ay, yo lo dije! ¡Ay, los apóstoles! ¡Ay, los apóstoles! ¡Ay, los apóstoles! ¡No, pero cae el 11 parece! ¡Eso es! ¡El lunes! ¡Correcto! ¡Ay, cae el 6! Pero es que es el 6, pero se corre al 11. O sea que el 11 no es el día original. Era pregunta castigosa y mentirosa. Ya me premiaron. Ya me premiaron. ¡El 8! ¡Pena con caca! ¡Chimba Max! Siguiente pregunta. ¡Oiga! Siguiente pregunta. ¿Sus papás? Noviembre es uno de los meses más olvidados. No. Pero hay una fiesta el 15 de noviembre. El 19 de noviembre de Carlos Vives. ¡Karen! ¡El 15! ¡Eso! ¡Karen! 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 ¡Eh! ¡La independencia! ¡Tres! ¡Max! ¡No! ¡Sí! ¡De Karen! A ver, claro. ¡Uno! ¡Karen! ¿Cuál es la respuesta? La independencia de Cartagena de Indias. ¡Eso sí! ¡Cartagena de Indias! ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Harold! ¡Harold! ¡Cruce los dedos por esta! ¡Ay, eso es la última! ¡Vamos, cacá! ¡Tengo nervios! ¡27 de diciembre, mi cumpleaños! Dice esta pregunta. ¡24 de diciembre llega el niño Dios! Hay un mes hermoso en el planeta. El mes hermoso en el planeta es octubre. ¿Qué se celebra el 18 de octubre de este año? ¡18! ¡Yo, yo, yo! ¡Karen, Karen, Karen! ¡La raza! ¡Karen! ¡La raza! ¡La raza! ¡No, ese es el 12! ¡Eso es! ¡Correcto! ¡No, Karen! ¡Otra vez fue casioso! ¡No, ese 12 de abril! ¡Correcto! ¡Caca! 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 ¡Loco! ¡Aquí va! ¿Qué pasó? ¡Y yo vamos a levantar! ¡Y yo vamos a levantar! ¡Y yo vamos a levantar a mi papá que dice que está orgulloso de mí! ¡Papá, gané! ¡Papá, gané! ¡Gané! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que decir que esa es mi hija! ¡Oiga, toda loca! ¡Papito, por favor, puedes decir que esa es mi hija! ¡Gracias! ¡Esa es mi hija! ¡Gracias! Estás escuchando Vibra en las Mañanas Porque aquí está el detrás del grabado Me encanta saber que a Max también le preocupan los silencios Son muy compatibles ustedes No, porque si no quedo yo Me preocuparía más que fuera solo yo que le preocupan los silencios Porque como a Natalia Karen no Alguien una vez en una cita me dijo Tranquila, relájate, disfruta el silencio No, es peor Claro, porque yo me impresionaba todo el tiempo Tener un tema de conversación y era como ¡Ey! No, es peor Pues es lo que pasa por presionarse Disfruta el silencio, baby Sí Disfruta el silencio No, tenía barbita delineada No Cadenita de plata Disfruta el silencio No Seguro tenía moto engominada De nombre ¿Por qué te encantan toda la gente? Seguro tenía zapatito de material De charola Ustedes tienen todas las razones Y tenía busito en el cuello Seguro tenía bolígrafo en el... Claro Usaba pañuelo Seguro tenía guitarra en estuche En la espalda Tenía gafas y les ponía ese cosito para que quedara colgando en el cuello Seguro tenía el tapabocas mal puesto Tenía tapabocas de cuero ¿Y las uñas? Las tenía con... Diyandi Con esmalte Y Nata se entregó con asco Totalmente ¡Qué bobo! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Nata se entregó con asco Describimos al personaje, ¿cierto? No, no lo describieron No, era así Era todo lo contrario Todo lo contrario No, Nata Pero si se entregó con asco, ¿cierto? Un roquero te va a decir Disfruta el silencio, nena ¿Puede ser? Claro que sí No, Nata No, ustedes no saben Asumen la vida de los otros Disfruta el silencio Nata, no te volvamos a entregar con asco Y David, no nos siga grabando, hermano Respeta No me entregue Solo lo besé Para ti es Vibra en las Mañanas El show de la radio para entender lo que a todos nos pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video